Hola, buenas tardes, bienvenidos a Noticientes, la mejor noticia de la restaurante China. En esta ocasión tenemos muchas noticias importantes, pero vamos con las primeras más relevantes. En la primera plana, algo que está causando sensación en las redes sociales. La primera persona que dice que abre idioma, le dije nada. Hoy, por primera vez en el estudio la traemos invitada, recibanla, como se merece por favor. Ella es, Nicky Jumas de Kinslow, adelante por favor, bienvenida. Usted dice que es la primera que abre idioma de indígenas, cierto o falso? Un pasito por delante por favor. ¿Creea que crea usted que hoy nos pueda a toda la audiencia hablar en idioma de indígenas? Para los que no creen, para los que piensan que es charlatanería, ella va a hablar idioma de indígenas. Impresionante, ¿lo entendieron? Yo tampoco, porque no hablamos idioma de indígenas. Muchas gracias, hagan los 20 pesos y que se pueda ir a su comentario. En otras noticias, en lo popular, algo que está causando mucha sensación, no sabe que es, yo se lo digo. Es la barbershow, el lobo, una barbería donde solamente atienden a puro macho alco, pecho peludo, hombre fuerte, hombre libre. Ahorita vamos a ver si es cierto que es tan buena, y es la más fresa de Nopal, porque ya saben que, todos sacamos a flote, y damos el mejor punto de vista de los negocios más populares de Santo Rey Nopal. De ahí, también nos vamos a dar un mercado nuevo de Santo Rey Nopal, para que usted lo conozca, o para que de su punto de vista, si es bueno. Dicen que venden carne de cocotril, también que venden gallina negra, y que también hay un chamán, que te hace la limpia con huevo. Ay, como está, que doloroso de ser, vamos a mandar a nuestro mejor reportero, producción de Roy Nopal, vuelve a hacerlo de nuevo, y no se queda callado, manda. Hasta allá en las calles, él es, Karim, Rosalón en la colina. Vamos contigo campeón, para agradecernos, de talla a talla, lo que está pasando en las calles. Hola, hola, ay, gracias, gordo, ay, digo, ay, gracias, Joaquín, ay, pues sí, soy el reportero más guapo, ya saben, el más sexy, Karim, Rosalón en la colina. Hoy nos encontramos en la Barbell Show Fresisima, nuestro amigo Lobo, donde vamos a estar transmitiendo, a ver si es cierto que hice, que hace unos, unos cortes que te dejan irreconocible. Ay, yo pensaba que lo era una persona seria, como lleva, pero no, de aquí se ve, mire, en menos de 5 minutos ya terminó ese corte. Hoy voy a pedir un corte super fresa, super fasho, a ver si es cierto que esta es la mejor, la mejor Barbell Show de Nopala. A ver si es cierto, hoy, como pueden ver, me dejé crecer el pelo, yo soy chino natural, eh, me dejé crecer el bigote. Vamos a ver qué milagrito hace nuestro amigo Lobo, vamos a ver, voy a pedir un corte, a ver, eso, vamos a cortarnos el cabello, a ver qué tal me deja, a ver si es cierto que es buenísimo, como dicen. Ay, pues, pues ya nos toca, ya nos toca, ahora sí. Amigo Lobo, mira, yo voy a pedir un corte de aquí, me lo va a dejar chino, 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 como la nyurka, de aquí, lacio, 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 como la Maribel Guardia, ¿va? Ok, ya está bien, ¿y la raya? Ay, destrozame eso. Ay, no, 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 no es cierto, no es cierto. No, 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 ahí ya tú sabes, ahora sí, échale Lobo. Es la primera barbe show de nopalas que te dan, no, no, qué hubo, eh, en lo que estás esperando y te concentras, un buen vino, bueno, no hubo vino, como es, es a nivel pobre, tu respectiva bebida color negro, no podemos decir marcas. Gracias, ajá, para relajarse. Sin duda es la mejor de nopal esta peluquería, eh. Vamos a ver qué tal nos deja. Dejemos que las manos del lobo dicen que ni se sienten. Ok, ajá, después de 35 minutos, 42 segundos, ya estamos listos. Vamos a ver qué tal quede. Ok, 1, 2, 3. Yo era chino, mira, estoy súper lacio. Ay, la raya se me la partió. Increíble, amigos, increíble, amigos, volví a ser yo, como era antes. Ahora sí, Lobo 2, ¿dónde te cuentas ubicado? Así, bueno, así está el apodo, ¿no? Su verdadero nombre es José Manuel Gil Díaz, alias El Lobo, el mejor peluquero de Santo Rey en la pala. Dinos, ¿dónde te cuentas ubicado? ¿Dónde está tu negocio para que la gente que nos ve en Estados Unidos, Canadá, en San Gabriel, en todos otros países venga para acá? Aquí en el barrio El Naranjo, enfrente de la pizzería Conchita. Eso, enfrente de la pizzería Conchita está un local, en la esquina está un local que dice peluquería Lobo. Ahí te cuentas ubicado. Va a tener un, a la gente que diga, yo te vi con Karim Caritas, les va a dar un descuento. A las 10 personas, a ver, ¿cuántas personas nos vas a regalar un corte, Lobo? A 5. 5 personas que llegan acá y digan, yo compartí la publicación, compartí el video, un corte gratis, ya saben, ¿eh? 100% garantizados sus cortes, así que visítenos acá. Ahora sí, Lobo, muchas gracias. Ahí estamos. Párenme para pagarle, ¿cuánto? ¿Cuánto vale un corte, Lobo? Quédate el cambio. Bueno, nos vamos, nos vamos al mercado nuevo porque ahí dicen, nos están esperando. Recuerden, soy su amigo Karim Rosado de la Colina, reportero más sexy. Desmintiendo lo que dicen los palas, ¿sí es cierto si los negocios son 100% recomendados o no? ¡Vamos al mercado! Hola, amigos, ya estamos aquí en el nuevo mercado. Miren, aquí dice, mercado Mones de Palas, los tres chicken, los tres reyes, ¿no? Así que vamos a ver, dicen que ya, este, bueno, ya está, de hecho, ya está habitado, ya hay mucha gente vendiendo cosas. Así que vamos a explorar el mercado. Primer local que nos encontramos en la entrada, díganos, ¿es usted el local? ¿Es usted? Es, viene de todo, todo lo que tiene que ver con maíz, ¿no? Frijol, maíz, semillas, tostadas, podemos apreciar. ¿A cómo da la bolsa, por ejemplo, a cómo la bolsa de frijol? Eh, 50 pesos del blanco y el 50 al negro. Ah, parejo, el 50 al blanco, acá no hay discriminación, no hay racismo, todo blanco y negro, igual, el 50. De este lado, el primer local, el de primera derecha, entrando, entrando hasta su local, ¿cómo se llama usted? Peña Peña. Es el local de Cantariño Peña, de este lado, ¿verdad? Buenas tardes a tener, con todo respeto, nomás estamos promocionando para Notichistes, aquí viendo la gente que se vino al nuevo mercado, qué es lo que está vendiendo, cómo le está yendo, para que lo vean nuestros amigos de allá de Estados Unidos, de diferentes países, ¿verdad? ¿Qué nos vende el día de hoy que tiene? A ver, déjenos ver. De rest, de pollo, de churis, tortas, tostadas. Todo, todo, toda la dieta, con teno, tacos, tortas, tostadas. Díganos, ¿a cómo da la orden de tacos? A 50 pesos la orden de 5 tacos. Ay, no, 5 tacos, 50 pesos, baratísimo, mano. Para lo que dice que en el mercado no hay comida, miren, en el mercado tacos, doña Tere, ya no estaba allá arriba, se vino para el nuevo mercado. Doña Tere, ¿usted qué vende? Digo, yo vengo a hamburguesas, tortas. Ah, vende alitas, a la bárbica, todo, ya se interaccionó, ya productos gringos, sejo, hamburguesas, también ropa americana, ese no, ropa extranjera, tenis, kiobo, los nikes, los nikes, dinero para unos caros, pero no, sí, y verdad, está el económico, tan caro a precio de allá. Ah, en dólar, o de mexicano, nike originales, 300 pesos, 350, donde tú lo consigues, 6,500, aquí la señora, miren, son de Roberto por eso, ¿verdad? No es cierto, no, de todos, se cayeron del cariño, no, mira, Kio, es tan bien bonito, ¿cuánto vale esto? Pásame la cartera, vamos a comprarle uno de estos, me gustaron. 50 pesos, que yo sí, hay que, hay que, hay que, hay que consumirlo del mercado, eh, no es cierto, yo lo, ahorita venimos, ahorita le vamos a comprar, vamos a otro lado, vamos a ver, acá, ay, acá está, hola, cómo estás, mamá, un bechito, mamá. Esta es la madre de una, de un artista bien guapo, eh, yo voy para que la conozca, aquí la gente viene a hacer sus necesidades que ya consumió, ¿verdad? Eso, a cómo tiene el papel, a 5 pesos el papel de baño, miren, para, aquí la gente que, para que digan, acá hay baños, mira, ya en el otro mercado no había baños, acá tiene baños, hasta oficina, ahí, miren, ahora sí, como dicen, voy a la oficina, ahí dicen los baños de oficina, miren, para que usted diga, voy a la oficina, ya sabe dónde va, eh. Ahorita venimos, saludos, están los fans, mira, viendo ese lado, a subir a camote, este camote dulce, originario de nopala, ¿verdad? Eso, también en el elote, eh, de todo un poco, ven ustedes, semillas, todo, todo, todo usted lo cosecha o lo compra? Eso, y qué tal, díganme, de que se cambió acá el mercado, ¿hay venta o no hay venta? ¿Eh, sí? ¿Está mejor acá, acá ahí arriba? Sí, sí. Eso, luego, luego, también en este lado, miren, acá hay guaraches, que yo, bueno, vamos a estar, estamos acá, estamos documentando todo lo que, que venden, que hacen para que compren, si podemos, le estamos consumiendo, ya gastamos como cinco mil pesos ya con los guaraches natoamericanos, ¿su nombre? Dari Cortés. Ay, se llama Daría, pero ella sí dice Dari, ¿verdad? Como todas las que dicen Guadalupe, Lupita. ¿María? Mario, mariquita. Mario, mariquita. Esperanza. Espere, yo tengo una amiga que se llama Penélope, le decimos la negra, porque bien tremenda, la condenada. ¿Qué vende usted, doña, doña Dari? Aguas frescas, tacos de riel, franca, enchilada, pollo, chorizo, aguas frescas, frutas naturales. ¿A cómo tiene usted la orden? Tres por veinticinco. Tres por veinticinco. Si hacemos nuestra cuenta serían seis por cincuenta pesos, ¿no? Un taco más que la de yae, aquí venga, aquí venga, está más barato, un taco más te llena, ¿eh? Ah, está bien limpio, la única que está limpiando acá. ¿Usted qué vende? ¿Agua de tamarindo? No, 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 si quería más, mira, coco, aire de palma y el baile hawaiano. ¿Cómo el baile hawaiano, mamá? Ah, su becha mano. ¿Cómo se llama su cosquería? Mi princesa. Ay, ¿me dijo a mí? Ay, tú. No, le voy a dar 500 baros a la mamá porque yo estoy repartiendo dinero. Eso, luego agarra crédito, ¿verdad? Luego agarra crédito, ahí. De ese lado también contamos con ropa típica. Eso está en el mercado, venís para que vean. Ya casi todos los locales están llenos. Toda de gente bien bonita. Con Gil Hernández, eso. Joyería fina, aquí hubo platería, ¿verdad? Platería, para que puedan ver, platería de todo tipo, caballero, dama, niño, niña, sexy o indistinto, lo que usted sea. Acá si hay dinero, vean, se lo invirtieron acá. Papá, gracias. Acá vende ropa típica, vende juguete. Está lleno, ahora sí lleno, lleno. ¿Cómo se llama la carnicería? Buenas tardes, ¿con qué te gustó? Pesta salana. Eso, pesta salana. Ah, usted vende de todo, mire. Vende carne, es un negocio surtido, ¿eh? Pollo, puerco y res. Eso, tacos. Carne, ah, carne. Ah, sumecha. Pollo fresco, producto de puerco, de res, fuller y calzados. De pura casualidad, ¿no vende marihuana usted de...? No, que ya vende de todo. No, pues, eso falta, ¿no? Sí tengo, decía. Ah, sumecha. Es el cumpleaños de su esposo, de una amiga, viene a comprar la carne. Aquí mismo puede encontrar el regalo en un perjumito, en una crema. Aquí mismo el topperware no mencionó, mire, también el topperware. Ah, fuller también. Bueno, fuller, pero buena marca, Dios mío. Acá encuentre de todo. Ya saben, para que diga que el mercado nuevo no está surtido, mire que bonito aquí para que se venga la gente a comprar. ¿Dobladas de qué tiene? ¿Estas son dobladas? Eso. Grábale, Roy, mire, eso tantito habrá para que beba. Luego, luego se ve hasta se antoja. ¿Ya las ha probado usted? ¿Y si le gusta? Eh, no le creo. De champiñones, papas con chorizo, de tinga, ¿verdad? Papas con chorizo, no pares. Y picadillos de rep. Ay, quería medio hambre ya. Paula. Dobladas de la Paula. Si quieren una doblada de doña Paula, vengan aquí al local. Número 40, gracias, mamá. Aquí es comedor Tio Genaro, ¿verdad? Ah, su mecha. Pensé que era de Yerbalay, mamá, porque vi la cortina. Ah, tortita de papa, carne de pollo, estilo Kentucky. ¿Qué? Veo que nos ponen unicel. ¿Ven que para llevar? ¿Usted la lleva a domicilio o la gente viene? Ah, sí, la mando a domicilio. A ver, díganme el número, niños, para pedirle. Ese es el número para hacer sus pedidos. Mándale un mensajito, una llamadita, pregúntale. Que tiene para comer y se lo lleva hasta sus besitos. Mira, pero qué bueno, pero qué bueno. Y se ve delicioso. Y también te incluye 50 pesos, papá. Te incluye dos pedazos de pechú, arroz, salsa, tres portes, papa. Tu tortillita y tu agua, ¿por cuánto? ¿10 pesos por los dos o por cada cosa? 50. ¿Se quieren tortillas? 5 pesos más. Si quieren agua, 10 pesos más. Ah, 60 pesos. El menú completo. Entrada, salida y guisado, ¿verdad? Muchas gracias, mamá. Ya están los números. Ya no están los números ahí para que vean. La gente está con una actitud bien bonita. La gente acá, wow. Siempre está sonriendo. Mira, hasta allá. Hay diferentes locales. Venden de todo desde comida, verduras. Venden verduras, carne, comida, pollo. Encuentras calzado, encuentras ropa. Encuentras regalo, joyería. Encuentras este producto seco, frijoles, arroz. De todo encuentras aquí 100% natural. Todos los agricultores se venden de este lado. Los mejores precios y la mejor comida. Déjame probar la comida que hacen estas señoras. Papi, no encuentras verduras. Aquí con mi comadre, la china de este lado. Encuentras la verdura al mejor precio, la mejor calidad. ¿Quieres frijolitos? Acá con nuestro amigo entrando. Están los frijoles, maíz de Tocho Morocho. Te vende. De ahí te quiere decir echar una micheladita. Hasta en la esquina está nuestro amigo. No dijo el nombre, pero allá están las ricas micheladas frescas. Se te mancha la ropa. ¿Quieres ropa nueva? Aquí con mi comadre. Mi comadre de San Julio de Tadeo. Encuentras ropa mexicana. Pero ya si quieres internacional. Allá en Juani. También encuentras las prendas que buscas. Papá, ¿quieres una joyita? Allá con el compadre Gil. Encuentras las joyas de mejor calidad. Y al mejor precio. Y ya después de darte tu recorrido. Tu tour por el mercado. Y comprarte todo lo que necesitas. Te duele el estógamo de tanto lo que comiste, papá. Y dices, ¿dónde voy? Papá, allá están los baños. Cinco pesitos te sale. Bueno, sí. En cinco pesitos te sale todo. Así que no. ¿Qué espera? Vénganse acá al mercado nuevo. Están todos los días. Los domingos es de Tianguis. Y encuentras todo al mismo precio. Nomás que ya no están acá adentro. Sino allá afuera, ¿eh? Papá. Y pues si podía hacerlo difícil. Están no para, papi. Y te llega ese aroma mar a marisco. Dices, no estoy en la playa. Allá la señora dice que te vende un coco y te hace. Pero quieres algo más, más playero. Mira, los ricos pescados, mamá, papá. Mira aquí. ¿Qué te? Acá tenemos buenas tardes, señoritas. Señora, ¿cómo? No. Señora, señorita, también se puede. Sí se puede. Papá. Si viera cómo le queda viendo mi camarógrafo de aquí, de aquí soy. Díganlo, ¿qué vende usted? A ver, ¿qué tipo de pescado tiene? Vamos a ver qué vende aquí también. Ah, eso. Mamá. Eso, para espantar los clientes. Acá se ha sido. Ah, no. Que así, así. Uh, vengan a hacer pescado, camarones. Uh. Así, esa es la actitud, mamá. Acá vemos que vende camarón, mamá. ¿Qué es la diferencia de estos dos camarones? Es camarón dulce. Ese es camarón dulce y ese es chacalín. Igual son los camarones. Ah, yo no sabía ese dato, papá. ¿Podemos pasar allá adentro? ¿Qué más vende allá adentro? Otro bosque tiene café, miel, nacha. Vamos a pasar, Roy. Porque mira, nopalito, mamá. Si no quiere usted estar embarazada, venga al mercado porque acá hay nopalito. Cebolla, mamá. ¿Quiere usted llorar? Corte la cebolla. Mire, pero qué frescura, mire. O es la bolsa. Porque mire, se ven bien frescas las verduras. Solamente acá, papá, en el mercado nuevo. En el mercado nuevo. Ah, su madre. Ay, Dios mío, el de la buena. Mira. ¿Qué es esto? Ay, Dios mío, yo pensaba que era otra cosa. Ya iba a hablar el policía. Café. ¿Qué tipo de café es? Es café natural. Sí, pero mamá, pergamino, oro. Eso puede, oro, mamá. Café oro. Este es caro. Este es el bueno. ¿Cuánto vale? Este vale 90, el medio, 180. Ah, ¿esto es un medio? Oh, está súper barato, mamá. Miel de cerro de traviesos. Cerro de traviesos aquí en nopal, ¿verdad? ¿Cuánto vale? 80. ¿Y el grande? 160. Pues ya vio lo que vende acá la comadre. Vende café, vende camarón. ¿Acá qué tiene, mamá? El pescado asado está para caldito, mamá. Le digo que este mercado no lo encuentra de todo. A ver, a ver, a ver. ¿Champú de miel para abeja? ¡Ah! Dios mío, Dios mío, acá van a llegar a las abejas. Vayan a las abejas y después le sacan la miel. Ay, Dios mío. Y nos están dando un tour aquí en el mercado, mamá. Ahí viene mi amiga Gloria. Les voy a invitar uno para que vean qué está aquí. Ah, gracias, mamá. Gracias. Ahorita lo va a pagar tú. Pescado cocinero frito caliente. ¡Oh, oh! ¿Es pescado cocinero? Cocina. Ah, no, así se llama. Así se llama el pescado cocinero. Pescado fresco cocinero. También tenemos un frito. Esos en nopal en el temiendo. Toda la mañana aquí tenemos todo el tiempo, tenemos de comer. Así que es mentira de que no hay nada aquí en el mercado. Hay muchísimo que comprar. Así que nosotros estamos haciendo la invitación. Así como lo hacemos en la radio, en las transmisiones en vivo. Y gracias a ustedes por haber venido también. Pues ya escucharon, paisano, mamá. Ya que se vengan al mercado. Que andan buscando. Vengan al mercado. No me encuentran de todo. Ya les dije. Soy su amigo el reportero Karim Rosado de La Colina. El mejor reportero más adinerado que va a visitar a Santo Reino Pala. Nos despedimos. Muchas gracias por el tour. La señorita nos dio un tour por todo el mercado. Y nos regaló este rico pan. ¿Usted lo hace? Sí. ¿El pan? Sí. Ay. Ah, su meche. Mira, vamos a comer pan riquísimo. Gracias. ¿Su nombre otra vez? Marcia Torres. Marcia Torres. Ya saben, nos invitamos al mercado. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Chao, gracias. Adiós. Buenas, te asustes de hoy. Gracias a los producidos de la ronda. Y a nuestra... Nuestro invente, extraterrestre, Niki Kuchimiko Echa Maha Cortés. Que hoy vino de estudio y gracias a todos los compañeros. Nos vemos en la siguiente entrevista, si usted quiere que visitemos un negocio, marca el número que está en batalla y el recuerdo es que aún seguimos buscando. Lattie, la tuquete de Tiki Tiki. Hasta la próxima. La tuquete de Tiki.